Conocer la experiencia de tu vida es un espacio televisivo que está preparando Puerto López TV Canal 3, que lo va a hacer en conjunto con nuestro amigo Daniel Morales, que nos acompaña, y también la Asociación de Reinas de Nuestro Cantón. Vamos a conocer más detalles sobre este espacio que sin duda va a dar mucho que hablar acá en nuestro medio. Daniel, gracias por acompañarnos. Háblanos cómo están esos preparativos de este nuevo espacio que prepara este medio. Bueno, gracias a la empresa municipal que me ha dado la apertura y la Asociación de Reinas que me da su respaldo, vamos a sacar un proyecto adelante en el cual vamos a englobar lo que es la parte social. Este programa va enfocado a los grupos vulnerables del Cantón de Puerto López. También vamos a potencializar las bondades del Cantón de Puerto López. dentro de este mismo programa. Puerto López me ha dado una oportunidad que estamos trabajando en conjunto todos aquí por sacar adelante este proyecto que va, como lo repito, va mancomunado, dirigido a todo el pueblo. ¿Cómo pensaste en ese nombre que tiene el programa? ¿De dónde nació? ¿O queremos también transmitir lo que tú has vivido, Daniel, a raíz de un accidente, tengo entendido, que tú tuviste? Sí, exactamente. A la vez que tengo la oportunidad en este canal, se nos ocurrió que podría empezar con, haciendo hincapié del suceso vivido por mi persona hace mucho tiempo. y en esto queremos enfocar a las personas y dar a entender que un accidente o que una catástrofe no nos quita, no nos quita mayor, mayores, las ganas de seguir adelante, más bien nos da la oportunidad o saca de nosotros las capacidades que tenemos. No nos da discapacidad, yo creo que nos da más capacidades de mostrar lo que verdaderamente una persona vulnerable puede ofrecer al desarrollo de… ¿Qué año fue? ¿Cuántos años fue tu recuperación? Bueno, es una pregunta bien extensa, porque mi accidente en realidad fue en el año 1997. Llevo 20 años de reacción, porque mi situación fue bastante lamentable, que fue un proceso muy largo, muy largo de lucha continua, terapias, terapias, preparación física, preparación académica, hasta lograr objetivos. Y ahora me encuentro aquí a… En este momento estaremos ampliando este testimonio y ahí el nombre del espacio. Cuéntanos la experiencia de tu vida. David Morales Ballestero, Daniel Morales Ballestero, ha sido, fue un estudiante de la Universidad Central, ingeniero civil y también ingeniero ambiental. Y esto es importante también destacar, hemos visto su currículum y sin duda importante pese a que… a todo lo que le pasó, ¿no? No, yo empecé estudiando ingeniería civil. Tuve el accidente, me quedé seis meses en coma, tres años nací de ruedas. Luego que pude yo evolucionar y valerme por mí mismo, logré matricularme nuevamente a seguir la carrera de ingeniería ambiental. Yo soy ingeniero. O sea, ¿no? ¿La carrera de ingeniería civil no la culminaste? No la culminé por situaciones… La experiencia de estudiantes de Daniel Morales, ¿cuándo inician? ¿El horario? Nos estamos viendo, te cuento que nos estamos viendo y estamos trabajando arduamente en la producción, aquí con la ayuda de la Asociación de Reinas. En sí, estamos trabajando en todos los campos. Estamos preparando material ya para salir. Material para salir. Y pensamos tener ya la salida próximamente, será el día viernes de… ¿Va a ser todos los viernes el programa, no? Sí, todos los viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Habrá un repris también los domingos, tengo entendido, ¿no? Con un repris los días domingos. Correcto. Esta es la propuesta de nuestro amigo Daniel Morales. Ya en su momento estaremos conociendo toda la historia de él, lo que tuvo que vivir con el percance que él tuvo, pero sin duda que las limitaciones que le dejaron no fue impedimento para que él siga adelante, presentando propuestas, alternativas y proyectos. Asociación de Reinas